¿Qué es lo que se ha hecho en los actores? Es una de las más gratas, primero porque era un público que conocía el tema y luego porque ha participado muy activamente. La idea de llevar los libros a las fábricas me parece estupenda, a las pruebas me remito y si en todos los sitios hay una respuesta como la que he tenido yo, pues será muy interesante para que siga.